Te dejo a ti los amarillos. Muy bien. Ah, el amarillito. De oro. Ajá. Ajá. Vale. Primera pregunta de DivulgaCraft. Bueno, no puedo leerla. ¿Cómo la leo? No, no, no. Vale. Como dato, esto sería muy interesante hacerlo la próxima vez con libros, porque así se puede abrir directamente. En la boda de Biología desde cero con Patricia, ¿quién de los asistentes es el primero en oponerse en voz alta en el altar? Yo creo que fue un profe de ciencias. Sí, fui yo. Uy. Cuanta bomba. Uy, ni idea. ¿Cómo se llamaba el Warden Mascota de Zira? No. No. Eh, idea. ¿Qué nombre recibe la metodología educativa basada en el aprendizaje a través del pueblo? No. Hostia. Toma, te devuelvo la pregunta. ¡Yo me la sé! Gamificación. ¡Vamos! ¿Sabes qué es? ¿La dice yo? ¡Ah! ¡Está por eso! ¡Está por eso! ¡Quiero escaleras! ¡Que salga siempre de aquí de todo! ¡Las escaleras las puedo ir poniendo ya! ¡Ah! ¡Ya se puede poner! ¡Ahí está! ¡Que no te enteras! ¡Esto es continuo! ¿Cómo que no? ¿No? ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Ah! ¡Esto es... ¡Pero son continuas por arriba! ¡Esa está bien! ¡Esa está bien! ¡Esa está bien! ¡Esa está bien! ¡Tiene que ser escalera continua! ¡No vale hacer parkour! ¡Que te conozco! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Cuáles? Entiendo que son. ¿Cuáles son las tres partes que conforman el intestino delgado? Pues yo pensaba que solamente era el intestino delgado. O a ver... Como no sea el apéndice... El intestino delgado. Ni idea. Toma... Te devuelvo esto. Yo no tengo ni idea. Voy a intentarlo. ¿Danias de letras como yo? Mucosa, duodeno y... ¡Ajá! 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 Andemar. Área de especialidad, ¿no? ¿Area azul? Yo no he sacado la verde todavía. Pues repetimos. No pasa nada. No pasa nada. Creo. Dale, dale, dale. ¿Cómo se llama Platón? Madre mía. Si lo habéis dicho antes, pero no he prestado atención. ¡Aaah! Muy mala ahí, mala ahí. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Emiliclés? No, no, no. No, no. No es así. Aristocles. ¡Tú! Está en el tiempo. Yo entiendo cuándo hablamos. Sí, conocimiento es que no doles. A ver. En los colores pigmentos, a cambiar el color rojo y verde, ¿qué color se crea? ¡Ah, joder! ¡Qué fácil! Rojo. Verde. No vale el pintar en casa, ¿eh? No. Jejeje. El morado, ¿no? No. El azul. El rojo y el verde. Pregunta de conocimiento general. ¿Cuál es la ciencia que estudia los insectos? Pues... La ciencia que es... No me la sé. Eh... Un insecto es un artrópodo... Ni idea. ¿Puedo? Es que... Limpia. Eh... Eh... No sabes, ¿vale? No tengo ni idea. Entomología. ¡Buah! ¿Cómo pasa? ¡Vamos! ¡Quiero jaleras, quiero jaleras! La palabra... ¿La palabra Dios? Departamento es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Aguda. Aguda. ¿Qué dices? ¿Correcto? Aguda. Bien. Quiero... Quiero... Eso, jaleras. ¿Cómo que aguda? Sí. Pero aguda es que... Aguda es que el toque, digamos, fuerte de voz es en la primera sílaba. O sea, en la última. No, eso es... Eso es... La respuesta está mal. Bueno, ya he puesto las escaleras. ¡No, no, 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 no! ¡Es grave! Espaler, haz trampas. Haz trampas tú también. Yo también hago trampas, yo también hago trampas. Aguda... Grave y esdrújula, es que es el orden de toda la vida. Me da igual. Atrapo, atrapo. ¿Y ahora qué hacemos? El bar me ha quitado el... ¿Quién destruyó la primera casa en Divulgacraft? ¡Fui yo! No. No. Sí, yo fui el primero... Lo puedo demostrar. Fui el primero en ponerle, en el momento de la purga, en ponerle dinamita a Spallet, justamente en su casa. Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó antes de la purga? Eso es verdad. Entonces, la respuesta es que fue Spallet el primero que destruyó la casa de Patrick. Sí. Es verdad. Yo pensé que era la purga. Sí. A ver, dame. Yo voy a llegar hasta arriba directamente. Joan, vete... Por favor, profes de ciencias, vete pensando en pedir flechas porque vas a tener que tirarme. Sí, te lo digo. ¿Qué día acabó oficialmente la serie? Acabó el día en el que todos se subieron encima de los tardígratos y huyeron del lente. Ese día. Ni uno más, ni uno menos. Ese día. Esa la puse yo. Y no me la sé. Y no me la sé. Toma, profes. Te la devuelvo la pregunta. Esa acabó el... Está viendo en el calendario. No, no, no. Sí, está viendo. El 18 de abril. Uy. Está en el Discord, el primero que lo lea. Ya dieron pista. Están investigando. Están sacando el acorde. Antes de... Espera, un momento. Antes de continuar, una pregunta. ¿Cómo hago para que no salgan vuestros nombres encima de vuestras cabezas? No se puede, creo. Vale, Leona Verde. Diviértanse. Ah, ya está, ya está. Ya lo he hecho. Nombra la hormona segregada por la glándula suprarrenal como respuesta al estrés celular. Corticoides, no sé. ¡Ah, sí! ¡Es de verdad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy ya! ¡Yo ya gané! ¡Yo ya gané! ¡Hasta ya te queda! ¡Mira! ¡Me queda de aquí! ¡Humillarte más! Un, dos, dos... ¡Adiós! 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 ¡Eso está más bueno! ¡Ahí! Y... Esto es llegar Y humillación ¿Puedo tocar el copte?